Tras la puesta en práctica del programa Comunidades Seguras, muchos inmigrantes tienen preguntas o dudas sobre cómo funciona el mismo. Ante esto, organizaciones como Luma están realizando foros informativos con el objetivo de orientar a los inmigrantes sobre cuáles son sus derechos si son detenidos por la policía. Los temas mucho más importantes son sobre si las personas son detenidas por el departamento de la policía y qué tipo de documentos ellos deben de cargar con ellos mismos, qué preguntas ellos deben de contestar o no. Y es muy importante que la comunidad sepa de que deben de andar por lo mínimo si no tiene un documento legal, su pasaporte de su país de origen. Y también que la gente aprenda más sobre cuáles son sus derechos y qué es este programa, por qué es que se está implementando en el Estado. El foro informativo tendrá lugar mañana en el sótano de la Iglesia Santísimo Redentor en la zona de East Boston a las 6 de la tarde. Si usted desea más comunicación, más información se puede comunicar al teléfono que tiene en pantalla al 617-381-0015.